Bueno, muy contento, la verdad que desde que hemos llegado la acogida ha sido fenomenal y bueno, muy contento con pertenecer a este club, con lo que nos hemos encontrado, con el ambiente, con todo lo que rodea al club en cuanto a personal, en cuanto a nivel de entrenamiento, los jugadores, pues muy bien, la verdad que hemos hecho una buena sesión en entrenamiento, la gente con muy buena predisposición, que es muy importante, intentando pues adquirir los conceptos y las cosas que queremos y en ese aspecto la verdad que han sido días de muy buen trabajo, que estén ilusionados como nosotros, que tenemos un partido muy importante ante un gran rival, que va a ser un partido muy bonito y que ojalá le podamos brindar una vista. ¡Gracias!